Hoy, 5 navajas que todo hombre quiere recibir esta navidad Así que quédate porque esto va a estar buenísimo Amigos y suscriptores de YouTube, bienvenidos una vez más a un video más de... No, no es revisión, es como... Yo creo que esta sí es la cartita de Santa Claus que todo mundo quisiera Ojo, voy a decir algo Estas 5 navajas que voy a presentar el día de hoy No son nada baratas, pero a raíz de las que hice aquí O puedes ir por acá y ahí puedes ver el video completo Todo el mundo me dijo, sí Ovidio, pero queremos saber en tu experiencia En la gama alta de cuchillos, en gama alta de navajas En el top de la cuchillería, cuáles son las que tú recomiendas de abajo hacia arriba Porque pues yo sé que no todos están comprando aún navajas económicas Son navajas de regalo, son cosas que tú te van a dar un muy buen regalo O te vas a hacer un muy buen autorregalo Así que el día de hoy les voy a enseñar 5 navajas Que a mi criterio son de las que mejor les van a venir esta navidad Vamos a ir de menos a más y no en calidad, sino en costos Esta sin duda es un clásico, la Spyderco ¿Qué Spyderco es? Paramilitary 3 Existen 3 versiones de Paramilitary Esta es la más pequeña, más portable El clip pues no es hasta el fondo Todo esto sale de tu pantalón O sea que todo esto se va a ver Pero existen clips que puedes poner Los cuales sí ya es un inserto Esta sin duda Ahí está Esta sin duda es un must en todo coleccionista Toda persona que le gusten las navajas Este es un ícono Este en específico es en acero Maxamet Ahí está, acero Maxamet Este acero sí genera un poquito de oxidación Podemos ver aquí por ejemplo que ya empieza a desarrollar una pequeña pátina Pero es un increíble cortador Muy buena dureza, muy buena retención El seguro es Lockback Aquí tú aprietas y puedes sacarla Bueno, sacarla o meterla O hacer el típico Spide flick O el truco de meterle el dedo y empujarla A ver si me sale No, bueno Yo soy mejor haciendo esto Ahí está Entonces sin duda es eso Ahora les voy a decir una cosa ¿Por qué este modelo es tan icónico la Paramilitary? ¿Por qué es totalmente customizable? Este es el mismo modelo Pero con empuñaduras de otro fabricante Un Landyard Tú puedes Es el mismo acero Las dos son gemelitas Ahí están Las dos son gemelitas Así bien original O quizás con otro tipo de empuñadura Pero tú le puedes cambiar la empuñadura que quieras Hay miles en el mercado Y bueno, pues Spideco Presente este modelo en variedad de aceros El Maxamet me gusta bastante a mí Existe 110B Existe desde el S30 Que es la clásica Hasta todos los aceros especiales Que puede haber por todas partes Otro detalle importante Es que tú puedes cambiar el clip de lugar En las cachas originales En las custom Pues no Este tipo de cachas custom Las puedes encontrar en eBay Hasta en AliExpress las he visto Hay fabricantes que las hacen especiales De titanio De lo que tú quieras Este Landyard es del buen S127EDC Lo pueden encontrar así en Instagram Que me lo mandó de regalo Especialmente para mi Spyderco modificada Pero bueno Este Spyderco Ronda el costo De los 250 dólares A 300 Dependiendo la versión Dependiendo el acero Dependiendo si es nueva Si fue descatalogada O lo que sea Benchmade Adama Sin duda Una chulada Pero esta es la small Existe la La grande Y la chica Nada más hay esas dos Variedades Y existen diferentes tipos Hay una que es toda negra Hay una que es Morada Con hoja negra Hay esta Que es Verde Con color tan Y esta Verde Con color negro A mi este color Que le llaman Desert Warrior Me encanta Este verde Tiene un nombre Verde Ranger Creo que es Y este Desertan Me encanta Esa combinación Bueno Aquí tiene Lo que comentamos En la otra Tiene Para el clip Que sea de los dos lados Aquí si ustedes Se dan cuenta Si su Forma de cargar Si es mucho Más discreta Esto es lo que sale De tu pantalón Cuando tú Le estás cargando Este si es un modelo Un poquito más Tactical Más táctico La forma de apertura Es con el Axis Lock Típico de Benchmade Que es la parte De acá atrás Ya sea que haces Esto Mientras lo jalas O haces Exacto Esto Bueno A mi se me complica Pero Ahí está Haces eso De igual forma Pues la puedes cerrar De esta forma Y Bueno Qué peculiaridad Tiene esta En especial Esta Benchmade Es acero Crewware Crewware Es uno De los nuevos Superaceros Como le llaman O aceros premium Muy buena Retención Buena flexibilidad No es tan duro Y es Semi-inexidable Del estilo Del acero D2 Cuando viene Con esta capa En realidad No te tienes Que preocupar De la oxidación Ni nada De eso Esta navaja Para que ustedes Se den una idea Ronda el precio De los 260 A 300 Dólares En esta La small La pequeña La que le sigue Está sobre los 290 A 330 Dólares Más o menos Pero sin duda Es una navaja Súper 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 Cómoda A la mano He trabajado Con esta Bastante Y en realidad No hay mayor problema La empuñadura Se me olvidó Decirle Es de G10 Aquí no es Tan customizable O tan variable Como la La Spyderco Paramilitary Aquí empezamos En otra línea Sin duda Todo hombre Le encanta Esto O la gran mayoría ¿Qué es esto Vídeo? ¿Qué es esto? Bueno Esta En específico Es la edición Especial Del Blade Show 2022 Pero Ahí está Una navaja Automática La navaja De John Wick Para que lo ubiquen Mejor Aquí estamos Hablando De otra Cosita Esta Es una Microtech Ultratech Esta en especial Es la versión Blade Show 2022 Esta solamente Se pudo haber Comprado En el show Esta Ronda El precio Normal Entre los 300 A 390 Si no hay Complicaciones ¿A qué me refiero? Que el acero Sea damasco Que tenga Diferente Tipo De hoja Este es uno De los Modelos Más versátiles De Microtech Ellos la hacen Con punta Tanto Con Todo Este Todo Color Acero O todo Pavonado Entonces Hay diferentes Variantes En esta Incluso Hay unas Con cerraciones Y hay unas Con doble La apertura Pues Si ya la vieron Se abre Y se cierra Con un botón El cual Está bastante duro Para que no se te dispare En la En la bolsa Hay veces Que estas navajas Me han dicho Es que se aflojo O la disparo Y se abre hasta aquí La agarras Y la jalas Y se siente aquí Un muelle La vuelve a agarrar Sin mayor problema Hay veces que la gente Por estar jugando Obviamente no lo voy a hacer Pero Hay algo duro aquí Cuando la abre Pues Pega Y como que se bota Del eje Pero con esa simple Este Aplicación Lo haces Esto Viene en Aluminio anodizado Por lo general Este es un aluminio negro También hay en versión Titanio Nos vamos mucho más caro Un Una Parte de atrás Que es como un Rompecráneo Rompecoco Con punta de carburo Para poder romper Un cristal En caso de ser necesario Su pequeño Huequito Para el cordón fiador O landyard Y aquí Si es Casi Deep pocket Si se dan cuenta O sea Quiere decir Que entra al pantalón Y se sigue hasta acá Esto es lo único Que va a salir De tu pantalón Esta Sin duda Es una de las navajas Soñadas Soñadas Por todo Hombre Que le pediría Santa Claus A Papá Noel Al niño Jesús O quien quieran que sea Pero es uno De los Monsters Esta Pues se van haciendo colecciones Se van haciendo únicas Entonces por ejemplo Puedes tratar de encontrar Una de estas Ya sobre los 500 700 dólares Si es que quieres A fuerza Este modelo Y así pasa Con todas las Microstec Hinderer Eclipse Sin duda Una de mis Navajas Favoritas Yo tuve una Hinderer La vendí Y me obsesioné Tanto con ella Que la fui a comprar De nuevo Esta Hinderer Eclipse Es drop Corren valeros G10 Rojo Titanio Anorizado En color Cobristo Que será Como Color Expreso Alguien le dice Cobrizo Latón viejo Bueno Hinderer Sin duda Es uno de los tops De la cuchillería moderna El acero De esta navaja S45BN Toda esta navaja Es customizable Tu puedes comprar Los tornillos Cambiárselos Yo mencioné En mi video de revisión Aparecerá por aquí Ese videito Donde yo les decía Que me gustaba Pero en realidad Este tornillo No me encanta Que parezca Tornillo de Mueble viejo No Ni siquiera es torx Ni nada de eso Y todos estos Si son torx De la igual forma Estos así abultados Que salen Tampoco me gustaban Bueno No te preocupes Porque si estos No te gustan Te venden el kit De tornillos Anodizados Al color que tú quieras Igual estos Los puedes cambiar Incluso Si te das cuenta Aquí hay una tapita Esta tapita Viene también Te la venden Con logo De titanio Anodizada Como tú quieras Todo esto Es customizable Obviamente Como es una marca premium Todo cuesta 65 dólares De la pura cachita Esta Que es de G10 Solo una cacha 119 dólares De los tornillos Navaja Esta en sí La Eclipse Está rondando Los 450 dólares Es una delicia De navaja Super filo De fábrica Vamos a ver El clip El clip Pues no es deep O sea Todo esto Es lo que va a salir De tu pantalón El clip Siempre viene De esta forma Yo siempre lo uso así Para que cuando tú Metas la mano Al bolsillo Y lo saques Puedas abrirlo Una peculiaridad Que tiene esta navaja Es que aparte De los valeros Tiene unas rondanitas De tres materiales Ya bien incluido Ya sea Nylamid Latón Y cobre Si no me falla La memoria Pero bueno Sin duda También es algo Que a todo hombre Le encantaría recibir Ya estamos hablando De palabras mayores Super filo Super resistente Super Super calidad De Hinderer Me tiene Asombrado Llegamos a la última Y esta es una De mis favoritas Esta es una Medforth Medforth Diseña esta M48 Con un flipper Para que tú puedas Abrirlo De volada Dense cuenta El trabajo De ese vaciado Es un vaciado Híbrido Ellos le llaman Se dan cuenta Es cóncavo En su principio Y aquí tenemos Un vaciado recto Empuñadura De Aluminio Con titanio Por la parte De atrás Es un frame lock Que quiere decir Que esta es una Sola pieza Que lo detiene Al igual Que la pasada También es un frame lock Los tornillos Cambian aquí Un poco El clip También es reversible Se puede poner Aquí O en esta parte Este acero Es S35VN Bastante buen acero Y vean el detalle Que graba aquí Made in Y usa Si Y aquí le pone Un perrito En este En el clip Clip de titanio Bastante buena Bastante sólida Es sin duda Un mini tanque En realidad Corre bastante bien Pero 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 Yo sé Que aquí vas a pegar El brinco Aquí ya estamos hablando Un poquito más allá Un poquito más De palabras mayores 560 dólares El precio de lista De esta chulada Pues existen Variedades En En las empuñaduras Hay algunas O cachas Hay algunas Que vienen en Aluminio anorizado Verde Rojo Pues ya va a ir Variando Según la versión Que agarres Tengo conocido Y sé de muy buena fuente Que ya vienen Las S90B Y S45 En este modelo Quizás suban Unos 20 30 dólares Por el cambio Pero muchas veces Medford Hace Tirajes Limitados Este va a ser El de línea En S35 Y de aquí Hace un tiraje Limitado En S90 S45 Y lo que gustes Pero bueno Pues la verdad Es que este es Un bonito tanque Esta si es Mucho más larga Mucho más grande Aunque Cuando la metes Al pantalón Esto es lo único Que vas a ver Esta si es Un Deep Pocket Carry O una forma De cargar Profunda Cuando la metes A tu bolsillo Se me hace Súper genial Esta onda De que Lo puedes cambiar De aquí para acá Sin mayor problema Depende si eres Zurdo O diestro Y bueno Pues ahí está Una de las Chuladas Chuladas De las navajas Que he podido probar A lo largo De este año Suscríbete Suscríbete ya Ahí abajo Pues aquí está el menú Spyderco Benchmade Microtech Hinder Y Medford Para mí Son de las mejores Que han Que han salido Este año Sin duda Paramilitary Ya es un modelo Pues viejo Por así decirlo El Paramilitary 3 Se rediseñó Hace un par de años Para salir Más pequeño O sea Se lanzó Mejor dicho Adama Salió este año Esta pues es de la Blade Show Y aquí no mencioné La cero Porque Te manejan Premium Steel Pero en realidad No dicen a ciencia cierta Que acero es Incluso No viene marcado Como tal Ese es un Un detallito Que Microtech Está empezando a hacer Que el acero Como tal Viene marcado Como Premium Steel Y hay otro detalle Que me parece interesante De Medford Medford En su página Te dice que Es acero S35 Viene Pero Si hubiera Algún desabasto Te lo cambian Por otro Sin previo aviso Por lo general Hacen upgrades ¿Qué significa? O sea No hay S35 Te dan S45 No hay un S45 Te dan un S90 O sea De ese estilo Es raro Cuando van a un downgrade O van a un nivel inferior Pero bueno ¿Dónde las puedes encontrar? Están de venta En Estados Unidos En México Un proveedor confiable De algunas de estas No todas Es Knives .mx Y bueno Pues ahora sí Que siempre que las pidas ¿A dónde las pidas? Ponle seguro No creo que te quieras Arriesgar a que te roben Unos 10 mil 8 mil pesitos Unos 560 dólares 400 Pues En lo que la puedas encontrar Son los 300 Lo mismo 200 Son piezas Que la verdad Ya duelen Si no las roban Pero bueno Pues bueno amigos Ya saben Este es algo Que rompe un poquito La métrica Que siempre le estoy tratando Yo de buscar Precios Mucho más económicos Cosas de batalla Todo esto Este ya es una línea premium Pero me pareció muy interesante Y muchos de ustedes Pidieron este video Desde ya hace tiempo En realidad Dime Si te la pudieras comprar ¿Cuál te comprarías? ¿Cuál te gustaría Pedírselo A Santa Claus Que te lo dejara En el arbolito A Papá Noel A Jul A quien le quieras Este Celebrar En estas fechas Pero Está bueno Ver Que cosa Te gustaría Ahora Te voy a decir algo Antes de que comentes En los comentarios De En mi país Con eso Cometo una familia Pues si Hay miles de cosas Que eso pasa Y eso es el mundo capitalista Pero Se vale Soñar Se vale Proyectar Se vale Aspirar A otras cosas Dímelo Si el dinero No fuera un problema ¿Cuál te comprarías? ¿O cuál Pondrías En la cartita De Santa Claus Que no te va a costar Un peso Pero bueno Deja en los comentarios Quisiera saberlo Y mis queridos Filosos y filosas Viene un video Que he preparado Por un par de semanas Que en realidad Hasta el día de hoy Me tiene sorprendido Y yo creo que Es algo Que me tiene Como niño Con juguete nuevo Desde mi infancia No me emocionaba Tanto por algo Así que Esperen lo que sale Esta semana Si no los veo antes Feliz Navidad Pásenla bonito Den mucho amor Siempre cosas positivas Y cuídense mucho Y como siempre Les digo Mis queridos Filosos y filosas Dale like Suscríbete Comparte Comenta Y no te cortes Bye Subtitulado por Jnkoil